Lole, lola y lelole, lole, lola y lelolela, el diecisiete hay golgorio, el diecisiete hay golgorio. Quiero que todos se enteren, pues la banca brother quiere pegar con pavo y borio, el tú a tú ya es notorio, el tú a tú ya es notorio, que lo sepa nuestra gente. Para alegrar el ambiente, el jugando es el más guapo y todos saben que es pavo, nuestra leyenda viviente. Y todos saben que es pavo, nuestra leyenda viviente. Lole, lola y lelole, lole, lola y lelolela, los espero a llenganores. Los espero a llenganores. Te canto mientras me impido, se le hará homenaje a Chiquiro, campeón de campeones. Te digo con mis canciones, te digo con mis canciones, que es boxeador excelente. Se hizo campeón reciente, lo sabe este campeón, papo es en nuestra nación, nuestra leyenda viviente. Papo es en nuestra nación, nuestra leyenda viviente. La leyenda viviente. Tú eres campeón de Otuado Tú eres campeón de Otuado Pero ahora yo te indico Que el campeón de Puerto Rico Hoy lo tengo aquí a mi lado Es un boxeador castado Es un boxeador castado Que al pelear no se arrepiente Su pegada es contundente Tiene crema y corazón Y hoy está a mi lado con Nuestra leyenda viviente Y hoy está a mi lado con Nuestra leyenda viviente Lo le lo la y le lo le Lo le lo la y le lo le la Castador que se respeta Castador que se respeta Y nunca pasa de moda Paco nunca se acomoda Porque él juega con tarjeta Su línea siempre es completa Su línea siempre es completa De eso de él está pendiente Porque aquí lo francamente Siempre han sido su color Si este es nuestro castador Si este es nuestro castador Nuestra leyenda viviente Si este es nuestro castador Nuestra leyenda viviente Nuestra leyenda viviente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.